pasan 33 minutos de las 9 de la mañana y ha vuelto a los martes de nada que perder eduardo prevé cómo andamos eduardo qué tal buenos días cómo andan buenos días a todos y todas arrancamos comiendo chocolate que nos trajiste de afuera del exterior pero bueno buen gesto no todos lo tienen ese gesto bueno no es un clásico para mí es un clásico cuando me toca ir a trabajar al exterior este como en este caso tendrías que darle uno a cada persona de la audiencia que escribió preguntando por eduardo cada semana muchas gracias a todos los que se preocuparon pero estoy bien en realidad al principio me tuve que ir a salto de urgencia porque bueno falleció mi abuela de 97 años que estaba mejor que nosotros cuatro juntos porque hacía gimnasia tres veces a la semana manejaba cocinaba está espectacular ofelia era historiadora ciudadana ilustre de salto este un personaje en salto muy conocido muy querido eso quedó evidenciado en la despedida de la abuela y nada yo me acordaba siempre las cosas yo me acuerdo porque cuando era adolescente tenía 13 14 15 años yo iba a estudiar a la casa de ella no y me acostaba abajo de un escritorio que ya tenía un escritorio grande y ella me leía los apuntes que yo había hecho este bueno de esa forma este fui aprendiendo con con la abuela pero estaba quedando los recuerdos más lindos este lo bueno fue ahí en la despedida te das cuenta que era una persona muy pero muy querida más allá de la cantidad de gente a ver a uno le sorprende y voy a terminar esto y empezar con el trabajo pero fueron muchas compañeras de gimnasia que claro tenían 70 años y ella tenía 97 entonces ya no porque ofelia era la que nos ponía el ritmo y nos hacía ir para o sea claro imagínense uno dice para 97 años vivió una vida feliz espectacular y bueno con esa misma energía este también se fue así y fue despedida no sacaste la energía de ofelia sí sí yo creo que ahora en las reuniones familiares discutíamos a la par en realidad no era imposible ganarle este de más energía que yo con 96 años imagínense pero pero bueno nada 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 una una despedida hermosa y bueno este que para siempre los los mejores recuerdos este los valores que nos ha transmitido y bueno y también seguir alguna una parte de ese legado en cuanto a porque todavía estaba haciendo muchas investigaciones históricas relacionadas con por ejemplo el gaucho oriental este por ejemplo con yo me enteré ahora en el velorio por ejemplo que está haciendo toda una investigación sobre lo que se llamó el grito de belén que fue unos días antes de del grito de ascencio y es prácticamente desconocido a nivel nacional y si va a ser justamente este año algo del grito de belén este que en el belén para los que no saben en la localidad queda muy cerca de salto este que tiene más de 250 años si mal no recuerdo pero bueno no quiero meter la pata pero bueno nada esas cosas esas cosas lindas de la vida pero vamos a lo nuestro gracias a todos los que se preocuparon este estuvimos en el exterior trabajando después de lo de la abuela y volvemos recargados a ver por qué volvemos recargados porque bueno el título de la columna de hoy sería que me perdí justamente todo lo que fue la el el desenlace de la denuncia falsa contra orsi bueno pero no fue esto solo en 2024 a denunciar falsamente a llamando orsi ya se había manejado en julio del año 20 23 o sea hace casi un año atrás en chats de whatsapp entre el ex senador nacionalista gustavo penades y el dirigente nacionalista pablo lópez gamio esta información de donde surge surge de la extracción que hizo la fiscalía se llama extracción u fed del celular de gustavo penades da este así están está acá bueno parte de esos de esos chats está del análisis que hizo la la policía del celular de penades un análisis que tiene más de 200 mil páginas en pdf y está todo con sus correspondientes imágenes audios y vídeos a este un trabajo bastante exhaustivo bueno surge que gustavo penades y pablo lópez gamio que ahora vamos a ver quién es pablo lópez gamio porque la gente no lo conoce la mayoría de la gente mantuvieron contacto desde el 18 de abril del año 2023 o sea apenas unos días después de que romina celeste hizo aquel aquellos primeros vivos denunciando gustavo penades hasta el 17 de agosto del año 2023 con gustavo penades porque 17 de agosto si bien penades fue encarcelado en octubre recordemos del año pasado el 18 de agosto en una audiencia que tiene con la fiscal y en el juzgado se le incauta el teléfono celular a penades por eso es que las comunicaciones entre este dirigente nacionalista que fue candidato a diputado en 2019 por el partido nacional y penades se terminan el 17 de agosto y vamos a ver que en el medio hay infinidad de comunicaciones incluso hay pacta en reuniones por zoom y presencial entre este dirigente nacionalista y penades todo vinculado a la causa romina celeste la causa penades y también allí aparecen en un par de oportunidades lo que nos llamó pobreza mente de atención el nombre de yaman duorce no yo digo no cómo va a aparecer ya en el año pasado el nombre llamado de un duorce que iba a ser denunciado en ese momento hablaban de pedofilia no hablaban de lo que sucedió después la falsa denuncia por una mujer trans si en realidad bueno se suponía que había sido todo un invento de dos mujeres trans no este según lo que hasta ahora se ha dicho públicamente bueno pero vamos a ver primero quién es esto puede ser un poco extenso y ustedes cortenme pregúntenme por las dudas porque a veces uno tiene todo en la cabeza y para transmitir la información hay que ser claros quién es pablo lópez gamio vamos a ver primero bueno fue candidato a diputado por el partido nacional en 2019 este de la lista 73 casi no sacó votos es presidente de la agrupación leandro villalba del partido nacional se presenta como abogado pero no está registrado en la suprema corte de justicia ni en el colegio de abogados del uruguay incluso si uno busca en google en varias notas periodísticas acá en uruguay sale como abogado está incluso sin estar habilitado en uruguay ofrece linkedin en su perfil de linkedin servicios jurídicos y también este ofrece servicios jurídicos a través de las redes sociales x está actualmente está siendo investigado por fiscalía por simulación de título y por posibles calumnias y vamos a ver de porque pablo lópez gamio para ver quién es también fue quien redactó la renuncia la denuncia que en aquel momento se acuerdan que presentó romina celeste contra el fiscal morosoli y que después fue archivada una denuncia porque fiscal morosoli había utilizado un lenguaje supuestamente no era inclusivo con romina celeste en en su en uno de sus fallos tampoco fiscal morosoli fue el que tuvo el caso romina celeste cuando lo el incidente de la esplanada en la intendencia montevideo cuando vino luna lula y allí fue condenada romina celeste este por atentado no también pablo lópez gamio denunció a la ex ministra de turismo lilian quechichán ante la fiscalía pero luego no ratificó la denuncia y nos enteramos nosotros claro que este señor también fue el que nos denunció a nosotros por 10 muertes en el ex con car no bueno este es el personaje por así decirlo este pablo lópez gamio a este que tiene una gran comunicación con pena es desde abril hasta agosto está y todo el tiempo mantenía una comunicación simultánea con romina celeste de quien se decía amigo se decía conocido había sido defensor en una instancia en realidad defensor pero no pudo no pudo claro no pudo firmar la denuncia está este y a su vez con gustavo penadés eso resulta de la extracción del celular de penadés del sistema ufe está resulta que lópez gamio mantenía contacto con los dos y con respecto a romina celeste monitoreaba las redes le reenviaba a le reenviaba a apenas este audios que le mandaba romina celeste o incluso los los vídeos tiktok de romina celeste trataba de obtener investigación se surge ahí el del chat este bueno que lo tenemos acá todo el chat entre entre penadés y lópez gamio tratado de obtener información sobre los pasos que estaba dando romina celeste en la denuncia contra contra pena es está este organiza con pena es en un momento bueno cuando romina celeste hace un vídeo tiktok y cometa algunos errores y se pasa de la línea legal organiza con pena es para denunciarla ante ante la justicia ante la fiscalía y también se ve así se observa no un por un lado ese asesoramiento legal que le hacía a romina celeste o papás oliver como como se dice en términos jurídicos porque se la llaman por el apellido trataba de asesorar la y a su vez o sea le pasaba información a pena es de todo lo que estaba haciendo romina celeste no como que mantenía ahí un una especie de a dos puntas de sí de doble agente no pero evidentemente queda claro que en esta forma más parte de la trama esa de penadés y para identificar a las víctimas que en realidad para ayudar a romina celeste y una de las primeras comunicaciones este que tienen penadés con lópez gamio es precisamente respecto a un tema que se ha hablado ahora públicamente en estos días se acuerdan cuando romina es detenida y ella yendo en la camioneta le declara a los colegas de tele 12 que ya se va a saber toda la verdad que hubo como una especie de ofrecimiento para ser diputada a cambio de presentar toda esa denuncia falsa contra orsi que en realidad después la fiscal lo desmintió o romina celeste no lo ratificó adentro pero miren ya el año pasado abril del año pasado lópez gamio le reenvía a pena es un audio está donde un audio que le había mandado romina donde ya manejaba sus posibles candidaturas romina celeste y le decía a lópez gamio que no sabía todavía en qué lista del partido nacional iba a ir escuchamos el audio que le reenvió lópez gamio a pena es pero vamos a acordarte que en las internas voy sola y después yo en la nacional me uno con la lista de 71 de la 404 la 40 no sé eso lo voy a dar yo en el momento por ahora por ahora no ninguna en este momento ninguna obviamente que no falta todo día y bueno viviendo la que tiene más posibilidades hoy por hoy en la 71 verdad la que tiene más posibilidades hoy por hoy en la 71 verdad bueno la de pena es la de pena es está claro que esto era el 18 de abril del año 2023 ya romina celeste manejaba la posibilidad de ir en la lista 71 también dice la 404 como candidata o sea que lo que dijo en las afueras fiscalía no es tan descabellado como se podría haber pensado no ya lo estaba manejando ella desde abril del año pasado según este audio que lópez gamio le reenvía a pena es y ya vamos a ver qué tiene que ver orsi en todo esto no este pero bueno vamos entrando en clima ya le dimos el título y acá empieza lo primero otra de las comunicaciones en ese permanente envío de información de lópez gamio a penades otra de las informaciones que le pasa son los vivos que hacía romina celeste en tick tock y demanda un vivo a este y hay que acordarse de esto le manda un vivo donde ya romina celeste en 20 23 ahí en este junio 20 23 23 ya habla de la posibilidad de denunciar a orsi lo escuchamos bueno de los deslates y los dichos de orden a celeste que bueno que creo que los he puesto alguno no pues son son esos llamados vivos que hacen en el instante yo no sé mucho de ellos pero esta gente que domina por ejemplo uno donde romina denuncia al intendente orsi de haber hecho exactamente lo mismo y dice incluso que eso podía perfectamente así como yo la denuncia contigo y se podía haber hecho perfectamente con con orsi eso lo dice que se lo hizo a eso dijo a ellos y bueno precisar que esto clave no se conoció públicamente nunca porque ese vídeo de tick tock fue bajado inmediatamente y si lo tenía lópez gambio que se lo manda a hacer a penades y después le hace este comentario en audio incluso en la página no vamos a referir a las páginas de de extracción del sistema ufe donde está toda la transcripción del celular de penades la página 13 mil 942 en esa comunicación entre lópez gamio lópez gamio le dice vale le reclama pena es porque todo abogado no me llamó o sea que vemos que la estrategia de lópez gamio era colaborar con pena es y con el abogado de pena es porque le dice el 14 del 6 del 20 23 a las 19 26 los lentes mejor una mala pasada porque tu abogado no me llamó le dice lópez gamio pena es ahí le pasa el número su número y que me avise por mensaje quién es y ya lo agendo y más adelante le dice te lo voy pasando a vos y vos pasale a vega o acá recordemos que vega era el abogado de pena es en primera instancia y luego renunció a la defensa de gustavo penades porque estaban desacuerdo con cuando se entera vega de todo lo que haya sido el intento estafa procesal según la fiscalía que había realizado penades con la ayuda de taroco y otros policías este bueno ahí vega a las pocas horas renuncia a la defensa de penades pero lópez gamio insiste vuelve a insistir más adelante y acá es que empieza a tomar un poco digamos de fuerza o de indicios de que lópez gamio ya estaba manejando en el año 2023 en esas conversaciones con pena es la posibilidad de de hacer pública una la denuncia contra orsi porque incluso después lo escribe y le vuelve a mandar un audio está este y ahí cuenta lópez gamio que a romina como que le da lo mismo denunciar a penades o a orsi o a el pacha sánchez como vas a decir que igual ponía a orsi como lo ponía o sea igual me da igual el pacha sánchez que que se da pena de a ver que te pague más va para un lado para eso es un disparate pero estos gurises son testigos obviamente no porque yo no participo casi ni ayer me llamaron porque estaba mira escuchame esto estabas vos o sea una foto tuya con un plancha esto un hieri está este ahí amenazándolos por y ella diciendo que los iban a meter preso que te iba a meter presa o no sé qué son esos disfrates que yo no entiendo cómo este y eso que tiene a esta pobre soledad es llamándola cada rato diciéndole que por favor no no hagas más estas cosas pero que podemos con ella ya tiene problemas psiquiátricos grandes y no no puede contenerse bueno acá vemos ya que lópez gamio tenía conocimiento de la posibilidad de esta denuncia vuelve a insistir no en el tema en los audios que le manda a penades y también le comienza a mandar mensajes y acá está en eso parte la trama que decíamos le dice a pena es cada tanto le sacamos algo o sea sacarle algo es sacar la información para qué para tratar de saber cuáles podían ser algunas de las víctimas o también para ver si eran víctimas falsas o también tratar de llegar o incluso tratando este de que romina celeste este bueno se abra y está incluso de marcha atrás y eso se lo dice en un audio que le envía el 19 de julio del 2023 a lópez gamio le manda un audio apenas es donde está buscando que romina se abra para que le siga pasando información acabemos como sigue jugando ese doble rol no decir soy amigo de romina para sacar la información y pasársela a penades si yo no la he bloqueado la he mantenido y esa esté poco a poco se abre me ha contado como la de gurí este la misión y después salió a contarlo a las redes y eso pero todavía falta todavía falta viste porque está ya tiene que decirse lo de lo principal de lo que dijo este fue un momento de emoción y locura y amargura y bueno está presionado por el tema este de lo que la procesaron por atentado y más ni menos no sé si viste mi vídeo el otro día que le dieron atentado a dos gurises que vinieron en una moto a mayor de edad por supuesto los dos y valieron a la policía vaciaron dos cargadores de nueve milímetros se terminó las balas estaban arrinconados soltaron las armas se rindieron bueno a estos dos gurises le dieron a uno cuatro meses de domiciliaria o sea la mitad que romina y al otro solo cuatro meses de detención de los cuatro meses por dios es increíble gustavo bueno acá como vemos sigue colectando información y llegamos a los indicios de que marcan que ya en el 2023 como decíamos en esta conversación entre lópez gamio y pena es se manejaba la posibilidad de hacer pública una denuncia contra orsi en ese caso en aquella entonces manejaban la posibilidad de denunciarlo por pedofilia o sea lo tendrán denunciando por este otro caso falsamente también y el primer indicio cuál es lo que escuchamos el 28 de junio 2023 le mandó este el vídeo tiktok de romina este lópez gamio a penades donde diciendo bueno que la denuncia contra penades no era por política porque si fuera por política hubiera denunciado llamando orsi y no alguien de su partido como que la denuncia era por plata lo dice el propio lópez gamio no está el vivo incluso firmado por lópez gamio que se lo manda el segundo indicio y acá es del 6 de julio hay que recordar que el 4 de julio dos días antes penades y lópez gamio se reúnen en la casa de penades en pocitos está en los chats está está en los chats donde este ellos van acordando alguna serie de acciones lópez gamio y penades incluso penades en un momento le pone ok arriba como diciéndole que está bien que siguiera con lo que estaba haciendo el 4 de julio se reúnen este se reúnen penades con lópez gamio en la casa de penades que queda allí arriba vieron el puente sarmiento en uno de los edificios que queda allí se reúnen a este incluso que acerca de la casa de lópez gamio lópez gamio dice yo iba tres minutos este de aquí ya este y sería interesante repetir el audio número uno porque ahí es que se conversa de este asunto bueno de los deslates y los dichos de domina celeste que bueno que creo que los he puesto alguno no pues son son esos llamados vivos que hacen en mi canela yo no sé mucho de ellos pero esta gente que domina tienen varios grabados yo creo que te he conseguido dos o tres es este por ejemplo uno donde romina denuncia al al intendente orsi de haber hecho exactamente lo mismo y dice incluso que eso podía perfectamente así como yo la denuncia contigo y se podía haber hecho perfectamente con con orsi eso lo dice se lo hizo se lo dijo a ellos bueno esto es el el 6 de julio del 2023 donde ya se han reunido y le le vuelve a le pasa de nuevo la la información de lo que este estaba diciendo romina celeste insiste incluso con la posibilidad de denuncia y ahí lo relevante es que él dice tener dos testigos y ahí pena es le pide que le mande la información de los testigos como para entrevistarse para ver si la denuncia contra él podía haber sido falsa entonces el 6 de julio el 30 de julio o sea 24 días después está lópez gamio mantiene ahí en su cabeza esta posibilidad de este denunciar de hacer pública esta denuncia como contra llamando orsi por qué porque lo dice él mismo en un mensaje que le manda a a penades le dice bueno juntamos suficiente prueba porque lópez gamio quería denunciar también a romina celeste está este para favorecer a penades no dentro de la estupidez que parece por el tiktok hizo claras amenazas de muerte dice en este mensaje de whatsapp mandado el 30 de julio a las 9 y 23 de la mañana bueno juntamos suficiente prueba dentro de la estupidez que parece ser el tiktok hizo claras amenazas de muerte violación del artículo 92 de la ley 19.580 que ella en bandera y haré pública la denuncia de pedofilia que hizo a orsi o sea ya dice acá él el 30 de julio del año pasado haré pública la denuncia de pedofilia que hizo a orsi presentaré escritos a la osla a este amor o soli porque ahí todavía romina estaba cumpliendo la la condena por 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 la intendencia por lo de la intendencia por atentado y el juzgado de gione supuestamente por lo de este por lo de orsi no entonces es bueno está claro que ya en estos chats en estas conversaciones en el año 2023 en los chats entre lópez gamio y penales se manejaba la posibilidad de hacer pública denuncias contra orsi y nunca lo hicieron públicamente recién se viene a hacer la denuncia falsa en marzo del año 2024 cabe recordar que y está bueno decir esto porque lópez gamio en más de una oportunidad insistió con a romina con hacer denuncia sin mucha información o sea así fue que le hizo la denuncia al fiscal morosoli que fue el fiscal actuante en el incidente en la intendencia de montevideo está este que el morosoli la fue la que la condenó pero después este después que lópez gamio incentivó a romina a hacer esa denuncia este romina la la retiró a la denuncia y de hecho hoy en día este se le va esa denuncia se levantó y flagrancia 16 mandó a lo que es la oficina de fiscalía que se encarga de derivar los casos para que se investigue si en esa denuncia lópez gamio y romina celeste no cometieron calumnia contra fiscal morosoli y si lópez gamio no cometió simulación de delito por actuar como abogado sin ser este abogado no este y bueno también hay en otras partes indicios donde de otros vídeos otros participantes en otros programas donde lópez gamio el envía diferentes capturas de programas donde participa romina celeste y eso para tratar de que por ejemplo después denunciar a romina celeste incluso le dice acá en esa idea que están pergeñando denuncias ya no incentivando a romina celeste sino pergeñando denuncias contra romina celeste dice este lópez gamio le mandó un mensaje a apenas voy a ver si consigo quien firme la denuncia porque querían ahí claro cuando ya veían que avanzaba la causa contra pena es y que no lograban que romina celeste se retractara la este dice bueno querían denunciarla por algunos hechos que estaba haciendo romina celeste en tiktok con redes sociales este donde bueno había una podría llegar a existir alguna violación de las disposiciones este penales no y le dice a ver si consigo quien firme la denuncia tal vez consiga el contacto del propio chofer esto es porque romina celeste sube un vídeo ahí de una presunta persona homosexual en el cual estaría cometiendo algún hecho presuntamente lícito y este romina celeste lo subió a su tiktok y entonces lópez gamio dice que eso es es un delito en violación de la ley 19.580 es no de género de género sí este y pena le contesta que le dice le pone sí ok arriba pero como vemos bueno en en todo este diálogo surge lo que decíamos al principio el título no decir bueno denunciar falsamente a llamando orsi por presuntos actos o de abuso sexual o de pedofilia o hechos vinculados este a connotaciones sexuales ya se estaba manejando en los chats entre lópez gamio este dirigente nacionalista abogado que dice ser abogado en españa pero acá en uruguay no está registrado ni habilitado y el ex senador este gustavo penadés no es una vida trasnochada que parece haberse le ocurrido a dos personas de un día para el otro se había visto como un potencial ahí no con este tipo de denuncias y bueno se ve que se había visto como como un potencial y por eso decía repasar como tres fechas claves no el en junio cuando romina hace ese vivo tiktok del 2023 el 4 de julio del 2023 que es cuando lópez gamio se reúne con gustavo penadés en la casa de gustavo penadés y el 30 de julio del 2023 cuando lópez gamio le vuelve a mandar un mensaje whatsapp a penadés y le dice él que va a ser pública una denuncia contra orsi por presuntos casos de abuso sexual en base a lo que había dicho romina denuncia que nunca concretó y tenemos también eso de que lópez gamio siempre fogoñaba a romina celeste para que fuera ella la que hiciera diferente tipo de denuncias eduardo prevé muchas gracias no gracias a ustedes y espero que haya quedado claro el tema quedó